Por la fuerte lluvia que he tenido estos tiempos, resulta que en la entrada del pueblo hay un canal, donde el canal se trancó, digamos, por las basuras, piedras que traía, se reventó y se fue por medio del pueblo. Como el pueblo es una pendiente, bajaron como un río a la última calle, donde hay familias que estaban viviendo, en las cuales se entraron el lodo, el agua, así que, bueno, ya la gente supieron evacuar, y también personal ahí del municipio que ha llegado a sacar el lodo, a llegar a la gente a sacar del lugar para que no se llenen de agua, las cosas y todo, pero por lo menos algunas cosas rescataron, las otras, bueno, ya dimos parte al gobierno. Usted tiene conocimiento, si hubo pérdidas, algo en la gente, en la familia, ¿qué es lo que nos puede decir sobre este tema? Sí, más que nada fueron algunos placares, por eso esos placares englamorados, se llenaron de agua, algunas cocinas que también se llenaron de lodo, y alguna otra gente eran temas de la heladera, y más o menos estaban como 20 centímetros. Todo lo que se mojó, bueno, se sacó, y ya la gente nos estaba informando que esto sirve, esto no, en estos momentos estoy llegando, digamos, hablando acá con la gente de Jujuy, dando de conocer a ellos para la situación que pasó acá en Valle Grande. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.